Empezó la fiesta, esto es para que derritan el piso, con calentura pero bailando Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo tan dentro, muy dentro de mi pecho A ti ya en Nazareno, a ti ya en Nazareno, Carmen, a ti ya en Nazareno ¡Rico! Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y en Nazareno, tú y en Nazareno Carmen, tú y en Nazareno ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos con la fiesta! ¡No te quedes sentado porque... ¡Dice! Música La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron mis abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del barco viejo puerto A las playas de amor en Chinichagua Chapoteando el ventaval se estremecía Impasible desafiaba la torneta Y un ejército de estrellas lo seguía Va llenándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Pudillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Ok colegialas de ayer, hoy, mañana y siempre Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala, bendita es que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, bendita es que sí Colegiala, colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala Gracias.